Hola Serafine, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno Hoy vengo a hablaros un poco acerca del tema que veis en el título Y es que sí, yo reconozco que a veces leo mangas, manjuas, etc Donde ocurren ciertas cosas que yo a veces he criticado O que he dicho que no me parecen bien y siguen sin parecerme bien Historias donde la relación es tóxica y todo lo que eso conlleva Y a veces también el Omegaverse, con mis gustos culposos Porque hablando del Omegaverse, aunque me haya leído algún que otro manga Y a día de hoy esté siguiendo El amor es una ilusión No significa que lo vea bien, porque es que no lo veo bien Sigo encontrando que está mal, tanto por los estereotipos que reproducen en estas historias Y también por cómo tratan a los omegas, etc Y justo hablando de El amor es una ilusión Me parece muy triste la situación en la que se encuentra el protagonista No me sé su nombre, ni el de nadie, lo siento Le obligaron a tener un bebé que no quería Y ahora se ve obligado a vivir con el otro porque están enlazados No porque esté enamorado de él Que se acabará enamorando Pero que actualmente no lo está Y o sea, la situación es... Eso es horrible si lo pensáis Y aun con todo esto y con más cosas Porque incluso le han forzado a tener sexo en algunas ocasiones Disfruto de la historia No sé bien por qué, pero me gusta Y ahora mismo también estoy súper enganchado a BJ Alex Y si habéis leído el manhua, sabéis lo que Alex le hizo al protagonista Y aunque ahora estén juntos y se quieran Le ha hecho cosas que no están nada bien Que ahora le trata muy bien y todo parece muy bonito O sea, yo muero de amor con los últimos capítulos Y parece que Alex le quiere con locura Y le trata muy bien y son muy cuquis juntos Y se sonrojan y todo Y es maravilloso de momento Pero aunque haya cambiado y se haya disculpado No creo que todo lo que ha hecho merezca un perdón O al menos no un perdón tan fácil Y es que el mismo amigo del protagonista se lo dice Que lo perdonó demasiado fácil, fue muy rápido Pero aun así, aun con todo esto Sigo esperando con muchas ganas que utilicen un nuevo capítulo O sea, me meto en Facebook cada día con ansias A ver si han publicado algo Y deseo con todo mi corazón Que todo les vaya bien Y que no se me metan ahí en dramas chungos Aunque, no sé, algo me dice Algo me dice que se acerca, se viene, se viene algo Lo huelo, ¿sabéis? Lo huelo Y me siento mal por disfrutar de estas historias Sobre todo porque he hecho vídeos criticando estas cosas Pero es que no puedo evitarlo La empiezo a leer y me engancho a la historia Pero como he dicho antes, sí, me gustan Pero eso no significa que si en algún momento hay una escena de celos O hay sexo forzado o cosas así A mí eso me guste o me parezca bonito O lo apoye Todo lo contrario Me sigue pareciendo algo horrible Pero en algunos casos todo eso no hace Que me deje de gustar la historia Y esto me hace preguntarme Y también os quiero preguntar a vosotros ¿Está bien que te guste algo malo? ¿O que tú consideras que es malo? Como por ejemplo una historia donde la relación es tóxica Disfrutar de ver como ellos se enamoran A pesar de que sabes que los dos o uno de ellos es súper celoso y posesivo O que en un pasado hayan tenido O que en un pasado o presente Hayan tenido relaciones forzadas Relaciones sexuales forzadas Y cosas por el estilo Yo de verdad que me siento mal Porque digo que el Omegaverse es algo horrible Pero después me pongo a leer uno Y me engancho Y por eso hago este vídeo Para saber un poco vuestra opinión acerca de este tema Y también si os pasa lo mismo Si creéis que es algo hipócrita por mi parte Criticar algo para luego consumirlo O como aquello que critico Sigue sin parecerme bien Y lo que yo disfruto es la historia No está mal que lo lea Y fin Esto es todo lo que tenía que decir Seguramente Seguramente Podría decir muchas más cosas acerca de este tema Pero llevo con este vídeo pendiente Desde hace semanas Y creo que tampoco ha quedado tan mal Así que lo dejaremos por aquí Y espero que os haya gustado Y que me dejéis vuestras opiniones al respecto En los comentarios Si os parece bien Si os parece mal O lo que sea que queráis opinar Siempre con respeto Claro que sí Y por eso Espero que os haya gustado Si es así Pues le dais a like Favoritos Y Adiós